Yo me llamo Lucía, yo soy la rica, yo soy un nuevo No hay una cadera que se quiebra donde yo estoy Mi piel es morena como los vuelos de mi tambor Y mi sombra son un par de maracas, que vece el sol Y mi sombra son un par de maracas, que vece el sol Llevo en la garganta una fin aplausa, que Dios me dio Canto de mí, yo hebrido de tabaco, agua tienta y ron Cojo mis mochiles viendo la vera, relleno el sol Y en revés la luna, con las estrellas, con amor Y en revés la luna, con las estrellas, con amor Como soy la rica, yo soy un nuevo Y en revés la luna, con las estrellas, con los nariz Y en revés la luna, con las estrellas, con los nariz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!